hola chiques bienvenidas y bienvenidos o bienvenides a otro vídeo de míster que aquí en magic arena y hoy os traigo un macito qué digo yo ya no sé ni lo que digo hoy os traigo el draft de forgotten realms como mínimo los piqueos de cartas para que veáis cómo funciona ya que hicimos la el opening en dos partes espero que la hayáis disfrutado que le dejéis un buen like que os suscribáis le deis la campanita de todo ese rollo tenéis mis redes sociales en la parte de abajo en la caja de descripciones y ahora sí que me acelero un poquito más empezamos por el seale de forgotten realms y mientras busco partida y vamos haciendo todo pongo la intro así que espero que lo disfrutéis pues bueno 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 no sé si este también será quizás un un formato largo de jugar va a ser un poquito entretenido ya que hay que hacer la baraja con el limitado y demás pero ya veis que lo tengo aquí el limitado son seis paquetitos para ti que te los quedas para tu pool de cartas y con eso te haces una baraja y juegas unas cuantas partidas y según te vaya pues mejor así que también se incluye en el opening se vuelve un 77 con 7 contadores face strike doble strike vigilancia no puede atacar busca un monje de la mano abierta de open hand y lo buscas en tu mano meteoro ocho daños divididos entre x criaturas o de estos vale la hidra los hechizos de los demás cuestan uno más las criaturas que controlas obtienen más uno más uno las criaturas atacantes tiene más uno más uno porque cada criatura atacante ganan doble strike lo loco exilia hasta que exilia 20 de maná y otro now bone y ahora vamos a verlo lo por diosero que hemos ganado venturing to the dungeon ya pero o pen o de no sé qué mon no lo tenemos venture into the dungeon este crea un token de tesoro y éste crea un token de tesoro y cuando hace daño y destauge venturing to the dungeon venture en tu de dungeone meteoro la tierra bichos buenos al final alcance destruye artefacto encantamiento crea un tesoro y venturing to the dungeon a ver vamos a poner tres azure vamos a llevar todo lo que podemos llevar vamos a ver primero lo multicolor tres a la fari de que es éste me tres azure me gusta hace daño crea un tesoro crea un tesoro cuando entra en juego crea un tesoro crea un tesoro crea un tesoro crea un tesoro y ventur 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 es un 4-3 ventur 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 y ventur y ventur Cosas que hagan cosas, por favor ¿Dónde están, tío? Esta tierra Luego uno... No, esta no Esta está guapa, ¿eh? Esta Esto es un bosque, más que esto no Y esta, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Montañas Esta es muy fresh Montaña Ninguna de estas es una montaña 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 Y pantanitos, ¿no? Uf, los pantanos son... Frescos, no Lo siguiente El pirexiano también cuenta, ¿no? Voy a jugar Yunde Diecisiete tierras, quizás Slameando el rojo Podríamos hacer algo Y le tengo que meter más verde, sin duda Y me sobra algo Una montañita, quizás Sacrificas criatura Un, uno, uno, jaste De veinte Tres de estas, ¿eh? Vale Vale No llevamos mucho Llevamos diez minutitos Yo creo que Después de ver más o menos el mazo de Silet Para que os hagáis una idea Un poco de lo que Voy a jugar Pues ya directamente Juego una partida Y aún pierda y gane Ya hemos crafteado cartitas Ya nos han salido cosas buenas Tampoco excelentes Pero Quiero grabar el próximo draft Así que una partidita Más o menos Cinco o diez minutos Veremos, ¿no? Vale Parece que esto es bastante Bien Empezamos por negro Qué penita Qué penita ¿Qué hace esto? No puede ser bloqueado Si ataca solo Y es un roo Y si hace daño Venturing to the dungeon Wow Submit 0 Scribe Gain life Este Esto fuera Aventúrate en la dungeon, eh Yuan T Bueno, tiene ta casa, bro Pero, ojo, eh También hace esta, claro, es que Scribe 1 Luego podría crear un tesoro La criatura tal 1, 2 Death Touch Voy a poner este 1, 1, 4 Que crea un tesoro Muy bueno, este bicho Sacrificas otra criatura O un tesoro Robas carta, eh Ni tan mal Bueno, aventura en la dungeon Está bien esa mecánica Creo un tesoro Yo también De momento Bien Y me lo voy a zampar todo Pagar con tesoros Entra como un 20-20 Con la tontería Oh, counter No ataco Entonces Cuidado el Yuan T Que te hace la partida Bueno Pierde una vida Y gana una vida Gata ¿Qué haces? Está trolling la gati Lo malo es que este bicho Me hace la cena, tío ¿Ahora qué? Robas una carta Bueno Gana tres vidas Y roba tres cartas Guau Vale Bueno Bueno El combo lo tengo en mesa Como mínimo Vamos bien ahí Como muy mínimo Oula ¿Qué hace? Oh Este ramping Bueno Ok Ok Pagar con tesoro Vale Como mínimo Hará cero daños No sé cómo me irá No se endereza un bicho Ok Solo la gira Pero no me hace daño Amigo No te aventuras Eso tiene que morir Tiene death touch No ataco Me aventuro en la dungeon Bien Bien 4-5 Ok Ok Buah Voy a marcármela Es un 7-7 Vuela Que ni tan mal Aunque no ataco Ni tan mal Cuidado con mi Yund Que vamos ahí Vamos ahí Buah De pego de 7 Eso está clarísimo No tiene reach Nada No De momento Bien 7 Ya está girada Amigo ¿Cuántos tokens pongo? Si pongo 7 What the fuck Bye with 3 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 Vale Amigo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale Buen bicho este En verdad Para el draft Muy buen bicho Así que vamos a ver Cómo Procede esto ¿Aquí? ¿Se lo tira? 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 Ahí Aventuro en la dungeon Tenemos que meter presión, ¿no? Ya, pero no es el momento Scry one Me gusta Creo que le estoy remontando Así que me va a quedar muy épico esto Aparte, bueno, se baja el tochaco Destruye el artefacto, es muy clave Se va a quitar esto de en medio Que me está haciendo la cena No, 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 no Se devuelve el counter, ¿eh? Ojalá se baje el yang yung este Bien Destruye el artefacto Bien 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 Nivel 2 De la dungeon Vale Menos bicho que se intente quedar Joder, buen combo, ¿eh? Yo creo que vamos a petar, ¿no? Se aventura Vamos a probar, ¿no? O ability, ¿no? Estamos bastante Uc Pero, oye Nos gano Nos gano Qué bueno Este bicho Me podría haber pegado Una leche con todo, ¿no? Porque la verdad Le ha salido súper bien El combo este Del min player Y bolo Un saludo Es por la aventura. Para al menos tenerlo ya. 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 No... Bueno, ha estado bien. La primera, pues nada. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Chau. Chau. Chau.